Cuando estaba en un juego me encontré a tres jugadores de verdad y me saqué una foto con ellos. Sergio Ramos, Casillas. Pues muy bien, la verdad es que me he divertido mucho con mis amigos. Pues él es uno de mis mejores, él es otro, ese que es nuevo y bueno, y nadie más. Sí, regates y bueno, pasos y también piros a puerta que creo que no le hemos dado, pero podemos aprender algo. Primero nos damos al vestuario y nos ponemos nuestros tacos para entrenar una hora y media. Primero hacemos estiramiento y después ya entrenamos. Hay que casillas porque se merece tener una bota de oro, un balón de oro. Es fábricas. ¿Por qué? Porque es bueno y regatea bien. A ver, ¿a ti a quién? A Torres porque es un buen jugador y tira muchas veces a la puerta y marca muchos goles. También Fernando Torres. ¿También Fernando Torres y por qué? Porque es muy deportivo y juega muy bien. A Iniesta que va por la banda y pasa. A ver, cuéntamelo y por qué. Pues porque tiene deportividad, no se chulea tanto y que fue el pichichi de la Eurocopa. Iker Casillas. ¿Y por qué? Porque es el mejor de los porteros. Porque yo un día en un partido me paré las tres paradas que me tiraron. ¿Y entonces te gustaría ser quién? Iker Casillas. ¿Gusta? Mata. ¿Mata y por qué? Porque hizo un gol en la final. Torres. ¿Y por qué? Porque juega muy bien y marca muchos goles. A Torres. A ver, ¿y por qué? Porque corre mucho y me marca muchos goles.